Ni una sola de las enmiendas que el PSOE ha presentado a los presupuestos de la Junta de Andalucía relativas a inversiones en VEGER han sido tenidas en cuenta. Así lo aseguran la parlamentaria Araceli Maese y el diputado provincial Antonio González que lamentan que las partidas económicas no contemplen dotar de medios y recursos al Hospital de la Janda en un momento en el que la pandemia está afectando a tantos gaditanos. Maese ha lamentado que, a pesar de llevar dos años gobernando el PP y Ciudadanos en la Junta, esto no se haya notado en infraestructuras sanitarias como el Hospital Jandeño que sigue estando infrautilizado y falto de todos los servicios que debe prestar. Por su parte, el portavoz municipal del PSOE en VEGER, Antonio González, ha subrayado las palabras de Maese y le ha recordado al alcalde que, más allá de las fotos, hay que gobernar para la gente y darle los servicios que necesita. En otro orden de cosas, González ha referido al diputado del Partido Popular, Antonio Aragón, que estuvo siguiendo el pleno de diputación mientras conducía su vehículo, una imagen que ha trascendido de forma rápida y que hoy ha criticado el diputado socialista. Condenar, lógicamente, la actitud del diputado provincial Antonio Aragón, que, como ustedes pudieron comprobar, y se ha denunciado ayer en el pleno extraordinario de la diputación al frente de su vehículo, iba con el móvil encendido, incluso llegó a manipular el propio dispositivo, algo que, lógicamente, no se entiende, puesto que el diputado Antonio Aragón, lógicamente, se entiende que es una persona seria, responsable y que tiene que ejercer su función con total garantía y sentido de la responsabilidad, no lo ha hecho así. Creemos que no es lógico, creemos que tiene que pedir explicaciones, que tiene que pedir disculpas a la ciudadanía, y no sabemos si también tiene que tener algún gesto más con aquellos a los que él representa, porque representa un partido que también tenemos que recordar, hace apenas unos meses, el propio portavoz del Grupo Popular también tuvo un percance al frente de su vehículo y por esa razón se le apartó de la portavocía de la diputación. Hombre, lo que le pedimos es al señor Aragón coherencia, ¿no? Cuando él es muy dado a dar lecciones de moral en Conil y al resto de diputados provinciales y allá por donde va, también le pedimos que sea humilde, que reconozca que se ha equivocado y que no vuelva a ocurrir.